Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estoy con el grupo de la Iglesia de Cree de Amor de oración. Tenemos oración todas las mañanas de 8 a 9 y este grupo es especial porque intercede por las necesidades suyas que usted manda y nosotros aquí estamos orando todos los días y seguiremos orando. Y le deseamos, este grupo de oración de la Iglesia de Cree de Amor, le desea a usted una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo sea sobre sus vidas y en sus corazones. Les amamos, les esperamos también este domingo para gozarnos con usted. ¡Feliz Navidad!